Y se prendió la fiesta Porque ahora Para nuestro motor La vagancia llegó, la vagancia llegó Con las palmas de arriba Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar este pasito Porque tienes que bailar este pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pote pilas Con las manos bien arriba Arriba, arriba ¡Ey! 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 Para nuestro motor La vagancia llegó, la vagancia llegó Saltando ¡Saltando! ¡Ey! 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 No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que no me vuelvo a enamorar Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro una cosa Y ahora sí, todos los que vieron, asiento palma, palma, para vuestro motor, la bagancha llegó, la bagancha llegó. Y ahora sí, todos los que vieron, asiento palma, 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 palma. Yo ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Y venimos, marcando territorio, cumbia. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Lloro, esta mala suerte, que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, mi padre, mi madre, que lloré mis penas. Triste, triste y solitario, mi padre, mi madre, que lloré mis penas. Suelta el atero, con las manos arriba. Y esto va, para nuestros padres, para nuestro barrio. La bagancha llegó, la bagancha llegó, la bagancha llegó. Y a mi lindo Ecuador. Y a mi lindo Ecuador. Y todo con las manos de arriba. Lloro. Y toda con las manos. Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Porque la cumbia de barrio se late Este la mando Y a lo ves ya Fabri Me abandones cariñito Y a lo ves ya